Día 57. ¿No es maravilloso? Ayer Kay compartió contigo la historia de una mujer que utilizó sus sentimientos y su imaginación para moverse de una situación nefasta a una mejor vida. Cada noche se quedaba dormida diciendo, ¿no es maravilloso? Algo maravilloso me está sucediendo ahora. Eso fue todo lo que ella hizo. Nada extraordinario. No tuvo que trabajar. Solo se imaginó cómo se sentiría si su vida fuera maravillosa y entonces evocó esos sentimientos. Y después de poco tiempo, su vida se volvió maravillosa. Es realmente sorprendente lo que puede hacer un poco de imaginación. Así es que hoy en la noche, antes de irte a dormir, te pido que uses tu imaginación para crear el sentimiento de que algo maravilloso está sucediendo en tu vida ahora mismo. Solo evoca en tu mente los sentimientos que experimentarías si algo realmente, verdaderamente, sorprendentemente maravilloso te estuviera sucediendo ahora mismo. Estarías emocionadísimo, ¿no? Así es que emocionate. Y deja que ese sea el pensamiento que te lleves a dormir. Y mañana en la noche, haz lo mismo. Y la noche después de esa, también. Es más, todas las noches hasta que termine el experimento. Prepárate para irte a dormir imaginando que algo realmente maravilloso está sucediendo en tu vida. Y entonces, siente los sentimientos y vete a dormir pensando en que algo realmente maravilloso y extraordinario está sucediendo ahora mismo. Es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Pruébalo. Te reirás de lo fácil que es. Es fácil porque algo realmente maravilloso está sucediendo en tu vida ahora mismo. ¿No es maravilloso? La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora ya sea verbal o mentalmente repite. Con Dios por testigo declaro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago, hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser, esta es mi verdadera naturaleza. Lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que la puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lea todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. La imaginación es un estímulo para la felicidad. Si somos capaces de imaginar una situación, somos capaces de lograrla. Anthony Norvon La afirmación del día. No es maravilloso. Algo maravilloso me sucede ahora mismo.